Si te vienen a contar cositas malas de mí, mandas povos a volar y diles que yo no fui. Ay, yo te aseguro que yo no fui, tú tienes cara de yo lo vi, y si te dicen por ahí, tú me tienes que creer a mí. Ay, mamá, que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui, mira chaparra que yo te vi. Yo te aseguro que yo no fui, mira que el guamo vino por aquí, yo te aseguro que yo no fui, ay, tú tienes cara de pirulí. Yo te aseguro que yo no fui. Cha, 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 escucha, escucha. Si te vienen a contar cositas malas de mí, y diles que yo no fui, ay, yo te aseguro que yo no fui. Tú tienes cara de yo lo vi, y si te dicen por ahí, tú me tienes que creer a mí. Ay, mamá, que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. Mira chaparra que yo te vi, yo te aseguro que yo no fui. Ay, mira mulata que yo lo vi, yo te aseguro que yo no fui. El homenaje de Frankie Ruiz, yo te aseguro que yo no fui. Ay, et, 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 abrazó, nos fuimos. Estamos improvisando, improvisando sabroso aquí. Esto es un algo sabroso, gracias hermano, salud. ¡Gracias!